Después de seis meses, por fin, por fin llegó este Gazelle 8th Street en colaboración con Keith y Clarks Originals. Por fin lo tengo en mis manos. Esta triple colaboración con Adidas que nos tomó por sorpresa en el año 2023. Regresa con una nueva edición en este 2024. Y en este video vamos a ver si valió la pena la espera de más de seis meses para poder recibir este par de tenis. Vamos a verlo. Bienvenido a un nuevo video. Yo soy Vela y como ya viste en la introducción vamos a estar hablando de este 8th Street Gazelle en colaboración con Keith y Clarks Originals. Esta es como la tercera edición. Primeramente salieron unos Zamba y luego salieron otra edición de Zamba para diciembre del 2033. Que de hecho aquí tenemos uno de los colorways, el Keith Mask Colorway, el multicolor. Aquí lo tenemos. Salió en 2023 y justo un mes después, en enero, se abrieron preórdenes para este par. ¿A qué se refiere con una preorden? Se lanza el sistema o el programa de lealtad de la marca de Keith y la primera, el primer peldaño se llama Molecule. Entonces sale una colección o una cápsula de Molecule donde venía incluido este par. De hecho, el color que vemos es el color que tiene como el primer nivel de lealtad de Keith. Entonces, yo pedí este par de tenis específicamente creo que el día 26 o el 27 de enero del 2024 y lo recibí hasta agosto del 2024. Entonces esperé mucho tiempo por este par, por esta preorden que estaba inspirada obviamente en el programa de lealtad de Keith. Y obviamente esta edición se lanzó por el hecho de que estas otras fueron sumamente populares. Es una colaboración que lo mencioné en mis videos, mi video de top del año pasado que se me hizo excepcional que estuviera ahí. Entonces, el hype que yo tenía por este tipo de siluetas al inicio de este año era altísimo. Hoy en día no es el mismo que tenía, pero ya que lo empiece a utilizar, porque además como puedes ver es muy versátil, puede que cambie otra vez de opinión. Pero esa es la historia de este par, de por qué se tardó tanto, es un tema de preorden. Muchas marcas lo están haciendo ahora, específicamente, bueno, Keith lo ha hecho, I'm a Leon Door lo ha hecho también. Nada más que sus esperas a veces son un poquito más largas, como de nueve meses. Es una manera como de financiarse, por así decirlo, porque les das el dinero antes y entonces pues hacen tu par específicamente. Pero lo que tiene positivo es que todo mundo puede tener el par si lo quiere. Y de alguna manera cuando lo recibes, pues se te olvidó que lo habías pedido, por así decirlo, pues lo pagaste hace mucho. Inclusive, pues en nuestro caso el peso estaba todavía mejor contra el dólar. Entonces, pues me salió mejor que si lo hubiera comprado el día de hoy. Pero bueno, ya dicho todo eso, hablemos de la silueta, del gazelle, hablemos del colorway y de todo lo que implica este par de tenis. Y para ver si realmente valió la pena la espera. Mira, primero hablemos del colorway. El colorway en particular, Molecule, en las fotos de Keith se veía mucho más beige. Al recibirlo en mano, veo que es una combinación como entre gris y beige. O sea, más como un taupe. Que tengo que decir que a mí personalmente me gustó más de lo que pensé. Las fotografías se veían más beige, me había gustado, pero recibiéndolo en mano me gustó más el color, más como una combinación entre gris y entre beige. Se me hacen muy bonitos colores y muy versátiles colores ambos, entonces los juntas y los mezclas. Y me encantan. Entonces, tenemos una gamusa en todo el par de ese color como taupe, vamos a llamarle. Las franjas en este caso son como un rosa pálido, son como un rosita pálido que de hecho, si vemos las agujetas extras que vienen con el par, unas son blancas y las otras son ese mismo color de rosita pálido que vemos en las franjas dadidas y también en la parte del talón. Que sinceramente creo que se puede ver genial con este par, dime cuál prefieres, las que vienen de stock o estas como rositas pálidas creo que pueden verse genial. Entonces, además de todo esto, el otro color que tenemos es el Ule Crepe, que es un color goma muy muy notable, de hecho vemos que es un color muy vibrante, muy notable. Y a grandes rasgos eso es lo que tenemos de color, es un color muy muy tonal, muy fácil de utilizar y me gusta bastante cómo estuvo representado con este par de tenis. Entonces, ya dicho como el colorway y la razón de ser, que además es un color que no es muy tradicional, al menos yo no lo tengo en otros pares de tenis, entonces por eso también me gustó ya al recibirlo en mano. Los materiales. Los materiales de este par son de una gamusa muy muy suave, es una gamusa de alta calidad, viene obviamente de la colaboración también con Clarks y hay varios detalles que tienen que ver con Clarks. Uno de ellos es la gamusa que se utiliza, por ejemplo en estos pares, se utilizan también en los Wallabies, en los Wallabies de Clarks, que la verdad es que también tienen muy buena calidad. Entonces, estos dos pares tienen esa misma calidad, que realmente no es una calidad que vas a encontrar en cualquier otro gacel, no vas a encontrar esa calidad. Entonces, es un par de tenis que tiene esa calidad en cuestión de la gamusa y la piel que tiene en la parte interna. Entonces, hablamos de la gamusa, tenemos esa pielecita también en la parte de acá de la talonera y en la parte interna también tenemos una piel que se siente de alta, alta calidad. En la parte interna todo es en este color taupe y tenemos, espero que se alcanza en otra vez, pero tenemos los logotipos de Clarks, de Adidas y de Ronnie Feig, o sea, de Keith realmente. Espero que se alcanza en otra vez. Y todo es como en una piel, se siente de ultra calidad, eso sí lo tengo que decir. Es decir, ambos pares de tenis cuando los he recibido, he tenido las dos experiencias, se han sentido de maravilla al momento que salen de la caja. Los materiales son de ultra, ultra calidad y la construcción es bastante, bastante buena. Está perfectamente hecho. Una de las diferencias que tenemos con el samba es que aquí tenemos la insignia de Gazelle. Sí, podrás decir que son muy parecidos, realmente pues sí lo son, son siluetas del mismo estilo, de la misma vibra. Pero, bueno, la verdad es que el Gazelle particularmente me está gustando un poquito más. Y el hecho de recibir este par también me gusta mucho, el hecho de que lo hayan hecho en una silueta de Gazelle. Ahora, en la parte de la lengüeta también tenemos esa misma insignia de Adidas, Runify y Clarks. Ahí se alcanza a anotar, a ver. Entonces, tenemos como esos detalles de la triple colaboración que es algo especial y esto es como el lóper del par de tenis. Ahora, hablemos de la media suela. La media suela está completamente hecha de este hule Crepe que se usa también en los Clarks. Este hule es como mucho menos refinado, por así decirlo. Pero no quiere decir que sea menos durable. Tenemos el que el hule sale un poquito del par de tenis y eso me gusta. Lo hace verse como diferente, como un poquito más tosco, pero a la vez se ve como estético, quiero decir. Y no se ve como con una plataforma alta. Entonces, me gusta visualmente como se ve, como le da el look. Se ve por aquí, por dentro, que tenemos como un foam. Entonces, si lo comparamos con un gazelle o un samba tradicional, por ejemplo, este definitivamente es el más cómodo que vas a poder tener por lo que tenemos por acá adentro y también por este hule que además es muy suave y flexible. Entonces, definitivamente se nota la diferencia. Obviamente, tengo mucho tiempo usando este par de tenis y eso es algo que tienes que saber. Ve nada más qué tan negro y feo se hace este hule a pesar de que es durable, a pesar de que es cómodo. Esta es una de las cosas que va a suceder. Se va a hacer sucio, se va a hacer feo y la verdad es que no me gusta. Se ve espantoso. Eso es uno de los detalles que no me gusta de este par. Que aquí, como lo ves, esto es lo mejor que se va a ver este par de tenis en toda su historia, en toda su vida. A ver, este se sigue viendo bien, lo pudiera limpiar un poquito, pero pues al final para eso son, para usarse. Pero sí es importante notar que este tipo de hule se ensucia muy, muy feo y muy rápido. Aquí puedes ver notoriamente la diferencia. Entonces, ya dicho todo eso y hablando de la media suela, pues vamos a hablar también del precio, tallaje y la comodidad de este par. Ahora, como te comenté, la construcción, los materiales, cómo se juntaron, la colaboración, todo es excepcional e increíble. Pero pues vamos a hablar de si vale la pena pagar el precio en una pre-orden. Este par de tenis costó aproximadamente 200 dólares y los pagué con mucho tiempo de anticipación. Bueno, entonces, ese dinero lo pude haber utilizado para comprar otro par u otras cosas. ¿Vale la pena la espera? Pues yo creo que en cuestión de precios sí vale la pena. Por el simple hecho de que este es un par muy versátil, muy usable. Yo ya, pues estoy utilizando este y lo uso muchísimo. Lo puedes combinar con muchas cosas. Algo más formal, algo menos formal. Definitivamente se pueden hacer muchas, muchas cosas. Entonces, es un precio que para mí vale la pena. La calidad está ahí. Sí tengo que decir que no vas a encontrar un Gazelle que tenga mejor calidad que este. En cuestión de materiales en la gamusa, en cuestión de la piel, en cuestión del hule que se usa. O sea, realmente está muy bien construido, está muy bien hecho. Y en cuestión de precios vale la pena este tipo de cosas. Ahora, no sé si Keith va a volver a sacar otra camada, como lo he dicho con los Zamba. Si hay mucho interés por estos pares, pues seguramente lo van a hacer porque es algo que marcó el año realmente. Pero sí tengo que decir que en ese punto vale la pena. Y hablando del precio, digo, del tallaje y de la comodidad. El tallaje de este par para mí fue a la talla. En el Zamba me fui media arriba y sí tengo que decir que definitivamente media, o sea, media arriba sí fue un poquito de más. A la talla está perfecto, estuvo muy, muy bien. Y en cuanto a la comodidad, ya lo estuve mencionando. La verdad es que es una comodidad muy, muy superior a cualquier Gazelle tradicional. Que, por ejemplo, a mí me gusta estéticamente mucho cómo se ven, pero realmente la comodidad de un Zamba, la comodidad de un Gazelle, ya no es lo mismo. Yo realmente me desacostumbré a usar pares como tan planos, quizá. Siempre busco que tenga un poquito más de cushion. Y la verdad es que me gusta mucho el diseño minimalista. Se ve muy chido y además tiene ese extra de comodidad. Obviamente no va a ser lo más cómodo del mundo, pero para ser un Gazelle que tiene ultra calidad, que realmente se ve muy bien. Y además es el Gazelle más cómodo que vas a poder ver. Eso es increíble y definitivamente me late mucho este par de tenis. Me llevé una grata sorpresa con el color porque sabía qué esperar. Sabía que la calidad iba a ser igual o mejor que el que ya recibí. Pero lo que me llevé de grata sorpresa es el Colorway. El Colorway está genial. Me gusta mucho. Creo que es inclusive todavía más combinable y más versátil que lo que parecía cuando vi las fotos en el sitio de KID. Entonces estoy muy contento que ha llegado. Estoy muy contento de poder usarlo porque definitivamente este no lo he podido usar solo. Me lo probé. Porque si lo usaba no te iba a poder dar este review con este outsole sumamente limpio. Porque definitivamente a la primera puesta se te va a ensuciar. Ese es un hecho. Digo, a lo mejor puedes usar esos protectores para que nunca pises esto realmente. Pero a mí no me gusta. A mí me gusta usarlos. Y es lo que es. Entonces quería esperarme para poder hacerte este video. Para poder que lo veas así limpiecito, bonito. Pero en sí este es el A Street Gazelle Indoor colaboración Clarks Originals, KIF y Adidas. Me gustaría saber qué piensas tú de este paratenis. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Crees que ya es suficiente? ¿Que ya le deberían de parar? ¿Que sigan haciendo más? ¿Qué opinas tú de esto? Me encantaría saberlo. Déjalo por acá abajo en los comentarios. De igual manera, gracias por quedarte hasta el final del video. Lo aprecio un montón. Recuerda que si no estás suscrito, hazlo por acá abajo. Deja tu like y activa esa campanita de notificaciones. De esta manera no te vas a perder nada del contenido que vayas a subir aquí en el canal de YouTube. Y pues nada, gracias otra vez. Nos vemos a la próxima. Sezo. Out. Not. So. Gracias por ver el video.